bueno señores de regreso nuevamente a cofalestar su servidor con parker quien les habla y este la segunda parte o la continuación de los 40.000 rubí ahí vieron que tiramos de la mazamorra de cartas nos salió una carta fez pero esta vez no vamos a cometer el mismo error cada vez que nos salga un personaje del volumen 11 vamos a darle pausa al vídeo nos vamos a ir a la mazamorra de cartas y no no ok primera tirada vamos bien tenemos a chizuru por lo menos a llegar en fase 2 con el ticket de selección ok parece que me voy a divertir por primera de san valentín el espejo nunca miente tu rota es una verdad innegable chizuru cof 15 ya tenemos nos ha salido tres veces pero la tenemos para llevar fase 2 entonces con el ticket de selección la podemos tener en fase 3 ok no nos ha salido le digo en es vamos a hacer una pausa en el vídeo hicimos una pausa nos fuimos a la mazamorra de cartas tiramos por una carta fe y regresamos aquí pero yo puse pos en el vídeo así que puesto que se ve que está corrido seguimos tirando vamos a ver 38.000 rubia ok y es vamos bien la segunda la vencida ok una vez más nos salió otro personaje más quien nos salió el espejo nunca miente chizuru ya tenemos a chizuru cuatro veces o sea para llegar a la fase 3 y tenemos un ticket de selección adicional a eso hasta ahí vamos bien verdad vamos bien seguimos tirando 37.000 rubia van los rubia para abajo señores van para el descenso rubia esta es la segunda llenada del kilometraje ok aquí hicimos lo mismo hicimos una pausa en el vídeo nos fuimos a la mazamorra de cartas y tiramos para ver si no salían cartas fe lo que pasé fue que puse pausa porque no quería que el vídeo se hiciera tan larguísimo ok seguimos tirando que no sale nada seguimos tirando a ver que como por ahí a ver vamos a ver vamos a ver nada a veces se ponen en dorado así y se ponen los bordes anaranjados que te va a salir un personaje fe pero es muy raro ok faltan 40 o sea son 40 son cuatro tiradas de 10 vamos a ver que sale por ahí nada ok tenemos chizuru en fase 3 y un ticket de selección es lo que tenemos pero necesitamos a lady wenix la necesitamos porque la persona que yo quiero y pega bien duro realmente pega bien duro por ahí que la probaron y con ella sola en fase 50 allí le sacaron un té casi llegando a usted y empecé obviamente pero de todo modo de bastante casi los dos te casi los dos te así que imagínense vamos a invocar de a uno porque hay que cambiar un poco la estrategia si no te sale nada vamos a tirar parte de tirada de a uno de 100 y después volvemos y tiramos por las tiradas de 10 ok no tirada de 13 tiradas de 1 vamos a ver si sale algo nada la cosa está color de hormigas señores ok 3 tiradas vamos al banner vamos a romper otra vez por ruiz ya estamos a punto de llenar el kilometraje a ver ahí está ojalá que nos salga algo bueno ojalá que nos salga algo bueno bueno salió un personaje vamos a ver ojalá no te sea atrás y su encontré de nuevo bajo la luna llena encontremos de nuevo la luna llena ok vais es hora de levantar la cortina roja ok ahí está lady wenix ya la tenemos primera que sale ok tenemos a chizuru en fase 3 tenemos una ley dijo en 90 y un ticket de selección pero yo creo que ya con esto esta tirada ya tenemos dos tickets de selección ok y tenemos a ver nos faltan una tirada de 7 aunque vamos a volver a tirar nos ha ido bien en este en esta segunda parte de las tiradas a ver nada ok ya tenemos los dos tickets de selección ahora tenemos dos tickets de selección lady wenix en 90 y tenemos a chizuru para llegar a la fase 3 tenemos 3 memoria de chizuru ok hasta ahí vamos bien vamos a seguir pausando el vídeo lo vamos a morra de cartas lo mismo que le dije y por eso que ven que se demora el vídeo ahí es que yo hacía pausa me igualamos amorra de cartas tiraba hasta que me saliera una carta fe y regresaba acá ok vamos allá vamos a ver vamos a ver vamos a intentar con tirada de 1 por la tirada de 1 y luego regresamos con una tirada de 10 hay que buscar la rotación a ver si pegamos una porque en las primeras los primeros 20 mil rubí no fue fatal llenamos el kilómetro y no nos salió una chizuru mamá en toda la tirada completa eso es la rafal fue fatal 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 ok seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok a ver si sale algo nada nada señores este ya sería la tercera barra de kilometraje que lleno recuerden que la barra de kilometraje se llena con 18 mil rubí todos son 36 mil y no me acuerdo la tercera creo que son 50 y algo de mil y 55 mil por ahí si no me equivoco 56 mil por ahí creo que ahí no me salió nada tercera tirada vamos a ver ya la vaina está complicada señores una ley digo en ispa que me sirve una ley digo en x me sirve para nada ok cumplimos las primeras cuatro tiradas vamos a ver vamos a seguir intentando a ver si logramos pegar de nuevo a ver nada parecía que se iba a poner un robo y que va vamos de nuevo chuchata tiene que ser la vencida ahí está ahí está ojalá que nos vaya bien ojalá que nos vaya bien ojalá que nos vaya bien ojalá que nos vaya una ok ya tenemos otro personaje yo pensaba que se iban a romper dos medallones ojalá su gran rompió dos medallones y ex de una vez es hora de levantarla contigo que tenemos lady wenix ya la tenemos en fase 1 ok hasta ahí vamos bien no tenemos a lady wenix ya en fase 1 chizuru a fase 3 lady wendy en fase 1 y dos tiquetes de selección o sea con su tiquete de selección puede llevar a chizuru a fase 4 o a lady wendy en fase 3 y chizuru en fase 3 dos fases 3 me faltarían cuatro memorias de cada una todavía y ya nada más me quedan 25 mil rubis cuatro memorias de cada una para llevar la fase 50 pero yo tengo una memoria genérica y ex amarilla así que nada más estaría tres mes ok nos salió algo bueno de nuevo no ve c dos personajes de un solo viaje el espejo nunca miente tu rata chizuru de nuevo ya la tenemos para llegarla a fase 3 tenemos una memoria genérica falta una memoria falta otra memoria más para llegar a la fase 4 vamos a ver quién más salió es hora de levantar la continua roja ahí está ya la tenemos a lady y bueno y la tenemos en fase 2 ok chizuru en fase 3 más una memoria nos falta otra memoria más de chizuru y la llegamos a fase 40 así vamos de momento a ver que salió nada ok estamos mejorando ya veo veo la luz al final del túnel por lo menos pero se me están acabando los rubis se me están empezando a acabar los rubis y si no me sale lo que quiero no voy a poder tirar por el banner de cartas por lo menos en este día no voy a poder hacerlo ni en los primeros días voy a tener que ahorrar rubia aparte 22 mil rubis la cosa está tensa 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 vamos a ver y no me sale nada yo estoy bañado en sal no me sale nada ok ya voy llegando camino a los 20 mil rubis se han ido 40 mil al traste y no tengo lo que quiero nada 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 señores este vídeo repetitivo se llama nada adivina no me sale que nada vamos a ver ponte en anaranjado nada ay dios mío dame paciencia nos vamos a la mamorra de cartas vamos a ver que nos salió una carta fue por ahí una carta de llorifes otra carta fema debería salir a luz aquí no puse pausa pero era para que vieran que yo lo que lo estaba haciendo lo que le venía diciendo pero realmente ya me estaba empezando a desesperar porque me quedan miren cuánto 19 mil 909 rubis y eso sigue bajando señores a punta de tirada de 900 eso va para abajo ay nada nada la cosa está fea nada señores otra tirada más necesito otra Lady Goelic necesito otra me debe salir no me sale y me estoy desesperando porque no me ha salido más nada tengo cuatro memorias de chisuro dos de Lady Goelic y la tengo en 90 hay dos tickets de selección esperando y una memoria genérica y ex amarilla es lo que yo tengo en el inventario estamos desesperados porque no sale nada chucha ponte en anaranjado ponte en anaranjado y este va a nerta que no da nada 34 tiradas y se va el kilometraje no puede ser ya me tienen que dar algo nada no me joda en serio no voy a poder tener ni siquiera chisuro en fase 50 que es la que más fácil me está saliendo imposible me niego a creer eso a ver nada allá en la miércoles nada de nuevo vamos allá 14.000 rubis ya se están acabando con 9.000 rubis llenamos el kilometraje de las cartas vamos a empezar a hacer tiradas de una porque ya si nos pegamos y nos pegamos una nos han salido si un par de chisuro pero eso es lo normal con 60k nos ha ido mal realmente en este banner vamos de nuevo 14.000 y la cuenta sigue bajando y ya me quedan pocos rubis y me faltan pilas de memoria todavía ay por favor dropea dropea chalanada increíble yo estoy pujando aquí otro ticket de selección más el tercero ya prácticamente y vamos a seguir tirando si chucha me salió una carta fe en la majamorra de en la majamorra de cartas y no pensé que no me han dado otro fez más suelten un fez necesito dos más por lo menos dos memorias más una o dos ya me voy nada chala a ver terán ay dios mío dame paciencia vamos a tirar de nuevo carajo qué carajo qué carajo chapro ponte en anaranjado dios mío nada rubis siguen bajando ya me quedan diez mil cincuenta nuevecientos y pico nueve mil y algo perdón a ver no se ponen ay no no se ponen naranja echa la máquina nada ay 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 maldito banner maldito banner bendito sea ese banner nada nada ok ocho mil rubis ya vamos a tirarlos todos porque ya qué voy a hacer para qué quiero las cartas si están todas incompletas pero los dos personas lo quieran cincuenta los dos en cincuenta no hay que que uno no más no negativo ni todos los dos personajes en cincuenta dos el espejo nunca miente otra chisurumago ok ya la chisurumago en fase 4 ok chisurumago en fase 4 tenemos tres tiques de selección tenemos dos de ley digo en si no me equivoco a ver vamos a hacer la misma estrategia la mamora de carta lo mismo ok para ver cómo quedamos como quedamos tenemos siete mil rubí ok siete mil rubí no importa vamos a quedarnos por aquí vamos a hacer un freno freno de mano ok tenemos si dos memorias para llegar a la fase 2 o la memoria genérica la podemos llegar a fase 3 tenemos cinco memorias de chisurumago o sea las tenemos en fase 4 o sea tendríamos a Lady Goenic en fase 3 y chisurumago en fase 4 nos faltarían dos memorias de chisurumago y cuatro memorias de Lady Goenic pero tenemos tres tickets de selección o sea que con esos tres tickets de selección podemos llegar ejemplo dos tickets de selección chisurumago fase 50 y nos quedaría un ticket de selección que sería llegar a Lady Goenic una ficha más pero faltaría demasiado faltarían tres tres fichas de invocación todavía faltarían si faltarían tres fichas de invocación para llegar a las 50 porque en fase 4 se consume cuatro tenemos un tiquete nada más no hay que seguir sacando los tiquetes que están en el buzón aquí si no no puede ser solamente un tiquete si tendríamos que sacar todavía falta mucho nos falta muchísimo ok ok ahí está el segundo ticket de selección nos falta otro más tercer ticket de selección tiene que estar aquí ahí está ya me estaba yo asustando yo que raro ok un par de rubisito que hay por ahí ti 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 ay señores él les digo yo me voy a quedar en tierra vamos a quedarnos así ahora sí sí chizuru ya está en fase 4 con las 5 fichas 3 para llegar a la fase 3 y 2 más para llegar a la fase 4 le digo en y quedaría en fase 2 más la memoria genérica en 3 y quedan 3 tickets de selección quedan 3 tickets de selección podemos llegar a chizuru a 50 y faltaría que con otro llegaríamos a chizuru igual quedaría en 3 pero con con una memoria adicional faltarían 3 memorias más de lady goenix lo que tenemos que hacer aquí es seguir tirando por el banner los 7000 rubis que quedan en otro posible video y ve que nos sale y dependiendo de lo que nos salga entonces dependiendo de lo que nos salga agarramos y tirar como les digo tirar lo que lo que haga falta a ver que nos salió y después usar el ticket de selección dependiendo de lo que nos salga no podemos arriesgarnos a usar el ticket de selección de una vez así que nada señores su servidor con parque quien les ha hablado nos ha ido también y nos vemos en un próximo video señores gracias